Me da como vergüenza editorializar, ni siquiera sé si sé editorializar, sé expresar lo que siento, me pasa en radio, cuando algo me mueve o algo me llega, me es fácil contarlo. Pero editorializar, y qué sé yo, hasta me da como que no me da el cuero. La sensación que tengo interna es que no me da el cuero. Será una cuestión mía de percepción, tendré que hablarlo con mi psicoanalista, si me da el cuero o no me da el cuero, o qué ocurre con esto. Pero cuando algo me llega, me puedo pelear con Tyson. Y hoy me llegó fuertemente, fuertemente, lo de la berretada de Alberto Fernández queriendo arreglar con un palo seis la festichola de olivos. Y les voy a decir esto porque ustedes van a decir, pero qué pasó con el tono, animales sueltos, no, no, no. Se trata de lo siguiente, lo voy a decir mirando a cámara, si me das luquitas a cámara, fácil. Esto no va a ser todos los días así. No es que todos los días voy a venir acá, voy a agarrar una bazooka, voy a tirar bomba para todos lados. No, no es así. Por ahí pasan tres meses y no me pasa nada. Pero hoy me pasó. Soy muy respetuoso, trato de decir las cosas con un tono que no ofenda. Pero cuando me pasa, me pasa. Y hoy me pasó. Entonces, y le voy a explicar por qué me pasó. Y cometo un error contando esto. Porque nunca los periodistas, lo que tenemos es el poder de tener un medio de comunicación y un micrófono. Está mal la utilización del micrófono para contar algo personal. Pero a mí se me murió mi viejo. Y tengo las cenizas en una cajita de madera. Se me murió en Barrio Norte. Me avisaron a las dos de la mañana que mi viejo se murió en Barrio Norte. ¿Cómo mi viejo se va a morir en Barrio Norte si mi viejo nació en San Vicente, Santa Fe? Le fue a buscar una ambulancia. Yo era trabajador esencial. Podría haber chapeado, podría haber salido. La cana me hubiera parado. No, porque estoy yendo a América. Hubiera inventado algo. Y hubiera llegado igual. Pero no pude. No pude y no quise. Porque, ¿sabés qué? Te estaría cagando a vos que estás del otro lado, que estás viéndome toda la noche. Me brindás tu confianza. Hace 27 años que me seguís. Y me das alguna posibilidad de hablarte. Entonces, yo te estaría cagando si lo hubiera hecho. Entonces, como cualquier hijo de vecino, como tienen que ser las cosas, me la banqué. No lo despedí, no lo enterré, lo cremé. Lo voy a despedir en algún momento. Arrojaré sus cenizas al río en Sauceviejo, donde tengo una casita ahí donde vivía él. Pero, ¿qué quiero decir? Y perdón que controlé la emoción, no pensaba expresar esa emoción al aire, pero lo tengo que decir. Entonces, hoy, cuando veo este acto de enorme cobardía, no hay nada más de cobarde que hacer lo que hizo Alberto Fernández hoy. Es muy de cobarde. Es cobarde. Y no estoy diciéndole o dándole un término o citando un término, hasta les diría, por ahí le duele que le diga cobarde. Pero yo siento que lo de hoy fue una enorme cobardía porque entiendo que tal vez se dejó llevar y fue un error, etcétera, etcétera. Pero es de cobarde arreglar con guita esto. No hay otra explicación. Es de cobarde. Es un acto cobarde. Entonces, el cariño de la gente, el afecto de la gente, a mí me enseñaron en mi profesión que te lo ganás por gramos y lo perdés por kilos. Y este muchacho lo perdió por toneladas. Porque cometió el error, listo, es más, cuando pido disculpas, a mí me pareció, y bueno, uno acepta las disculpas. Yo soy de aceptar las disculpas y me las pedís sintiéndolas desde el corazón. Te mandás una cagada conmigo, yo me mando una cagada y te pido disculpas. Y tal vez que por ahí te llego y lo arreglamos y te lo acepto. Ahora, doblemente decepcionado, porque yo soy uno de los que perdió un familiar y así no lo sea, también estaría decepcionado. O sea, se manda la cagada, pide disculpas y después arregla con un palo seiscientos esto. Y yo no voy a hablar, mirá, ¿sabés qué? Sacame ese título. Sacámelo, porque yo no había visto ese graph. Sacalo ese graph. Porque usar un graph, y está bien, si lo quieren usar, úsenlo. Hacer la cuenta de cuánto es por cabeza, doce pesos, no me importa tres huevos cuánto es por cabeza. Es el acto en macro, es el acto en sí, el acto pusilánime de arreglar esto con guita. Bancátela, papá. Bancátela. No vivimos en una monarquía, en una sociedad soberana, donde el soberano determina quién vive y quién muere y tiene el cuerpo de los que viven ahí. No, viejo, es una sociedad democrática. Bancátela, metiste la pata, pediste disculpas. Seguí adelante el proceso judicial, sentate en el banquillo judicial, poné la caripela en el banquillo, presidente, y que la justicia diga, culpable, pinte dos meses cuatro paredes en un hogar de ancianos en la paternal. Listo, pinta dos meses en un hogar de ancianos. O culpable, pague ochocientos mil pesos, listo, perfecto, vas y lo pagás. Pero no desde el lugar del número uno de Argentina, el presidente, de arreglar con un palo sesiento. Y la justicia, asquerosa. El fiscal, otro pusilánime. Otro pusilánime. Ahora hay que ver qué hace el juez ahora. No me voy a agarrar si con Patricia Burri le pido cien palos y la muerte vale. No, eso a mí, a mí, no me va. Yo no voy a usar eso para decir, mirá lo que está haciendo. Yo simplemente hablo de mí y de mi corazón. A mí me falló. A mí me falló. Como un chabón que perdió el padre acá, que cada vez que pasó por la calle, y por Marcelo Tealvear, y Libertad, donde había alquilado un departamento, y mi viejo se murió, y no lo pude despedir. Y este muchacho, no solamente hizo la fiesta, listo, yo hasta se lo había perdonado internamente. Pero que después venga con un palo y se ahí arregle, dos cagones de la justicia, y decirle, bueno, venga, un palo homologa. Ya aprendí también que esto trae consecuencias. Esto que estoy diciendo acá, que nadie lo sabía, no lo avisé antes, porque si se le avisaba la producción, no, pero mirá, no te metas en quilombo, sí, me meto en quilombo, y ya está, listo, me meto en quilombo, listo. O sea, con esto, mañana, Clarín, La Acción, Infobae, Diario Registrado, Minuto Uno, este, todos lados, Perfil, Fantino, Líquido, no. Yo simplemente digo, y me movilizo, y digo las cosas cuando algo me pasa interiormente. Y me pasó y las cierro acá. Los conceptos para mí son, poder, esto es poder, lo de Alberto de hoy, de la justicia es poder, nos pasa en la que te dije por la cara, poder. Desconexión con la realidad y con la gente. Esto como cuando María Antoñeta le dijeron unos días antes de la revolución de 1789, el pueblo tiene hambre y no tiene para comer pan. Y María Antoñeta se supone que dijo, pues denles pasteles. Desconexión. Soberbia, cobardía, decepción. La verdad duele, la decepción mata. A mí me mató por dentro algún tipo de relación que nunca tuve. He hablado, le he escrito, le he pedido alguna nota, me la mató esa relación. Que intenta arreglar con un palo 600 la fiesta cuando yo todavía tengo la cajita de madera. Que dice Jorge Fantino. Me da mucho asco. Perdónenme que les haya robado seis minutos del tiempo que no es mío, del canal y de los chicos para decirles esto. Pero ustedes me conocen y soy así. Gracias. 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 Gracias.